¿Qué es la iniciativa que facilita la vida del litigante? ¿Qué es la iniciativa que facilita la vida del litigante? ¿Qué es la iniciativa que facilita la vida del litigante? ¿Qué es la iniciativa que facilita la vida del litigante? ¿Qué es la iniciativa que facilita la vida del litigante? Muchísimas gracias.